¿Están preocupados por el impacto que la incertidumbre política pueda tener en la renta variable en este año de elecciones presidenciales? Es lo que pregunta desde su columna en MarketWatch el analista Mark Huber. Y nos recuerda que no solo hay comicios en Estados Unidos, sino que también muchos países europeos tienen una cita con las urnas. Es el caso de Francia, cuyas elecciones presidenciales ya están despertando muchos titulares y se está citando como causa de que pueda haber una rebaja del rating del país, lo que está presionando a la baja a su mercado. Nos dice este experto que según sus estudios del índice VIX de volatilidad no deberíamos preocuparnos. ¿Por qué? Porque durante los últimos 30 años ha dado lo mismo que hubiera elecciones o que no para la evolución del mismo. No obstante, nos dice si entiende qué es lo que pasa en el mercado y es que este parece estar recordando lo que pasó en 2008, cuando justo 11 días antes de las elecciones de Estados Unidos el índice VIX de volatilidad marcó un máximo en los 90 puntos. Pero también recuerda que entonces la economía global estaba al borde del precipicio. Por ello concluye lo siguiente. Sin duda, hay gran cantidad de factores que pueden sabotear al mercado y es en ellos en los que debemos centrarnos y no en las elecciones. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados, vemos que Europa sigue cayendo tras un dato de PMI, servicios peor de lo esperado, mientras que el IBEX 35 se desmarca y sube cerca de un 1%. De momento es todo, nosotros volvemos luego con el cierre de las bolsas europeas.